Hola, bienvenidos a Cucina en tu Casa. Después de mucho tiempo vuelvo a hacer un vídeo mostrándome tal cual. Soy en la actualidad y pues hoy les traigo una receta increíble. Una receta que jamás pensamos que podía ser posible, solamente lo logramos cuando nos ponemos a improvisar, cuando nos quedan unas cositas en la nevera, en la despensa, para poder hacer algo diferente o algo especial. Hoy vamos a preparar un rico y exquisito Cucina de mango con durazno. Así que vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Pero no sin antes suscribirte al canal si es primera vez que ves uno de mis vídeos y de darle al botón de me gusta, compartirlo en tus redes para que más gente pueda llegar a esta receta. ¡Vamos con los ingredientes! En los ingredientes vamos a necesitar una taza y media de harina con polvos de hornear, una a dos cucharaditas de vainilla, todo va al gusto tuyo, un huevo entero, un octavo o 125 gramos de mantequilla, media taza de azúcar y medio vasito de leche. Puede que ocupes más de medio vasito de leche, puede que ocupes menos, vamos a incorporar la leche hasta que logremos formar una masa homogénea, compacta, lisa y que no se nos pelle entre medio de los dedos. En caso de faltar la leche, pues sigues agregando hasta formar la masa con el punto que te he mencionado. Bien, como ya te he explicado en otros vídeos, el principio de esta receta en cuanto a la masa es bastante sencillo. Vamos a incorporar la harina junto con la margarina y el azúcar y vamos a unir estos ingredientes en un primer tiempo. La idea es arenar lo máximo posible para que al momento de incorporar los ingredientes líquidos, la unión de todos estos sea de forma perfecta y bien homogénea, ¿vale? Incorporaremos el huevo, seguimos amasando y ya posteriormente agregaremos la leche. Cuando ya hayas logrado la textura que te he mencionado a lo largo de todo el vídeo, vamos a amasar, hacer una bolita y estirarla de un grosor aproximado de 5 milímetros o medio centímetro para ser exacto. Y la estiraremos hasta que logremos cubrir por completo la base del bol y parte de los laterales para que quede con un bonito borde al momento de querer formar nuestro cujen, ¿vale? Vamos a tomar la medida tal cual como lo mostramos en pantalla y cuando ya estemos listos, pues procedemos a enmantequillar o aceitar nuestro molde para que la masa se pueda adherir de forma perfecta y una vez logrado este paso, vamos a incorporar la masa cuidadosamente de que esta no se nos rompa para evitar tener que armarla de nuevo. Cuando ya la hayas logrado moldar bien, abrir bien la masa al molde, vamos a cortar un excedente con ayuda de un cuchillo, lo más parejo posible. Puedes dejarla hasta el borde, hasta que tope, hasta que roce la masa con el borde del molde o lo puedes cortar más bien a la mitad como lo he hecho yo y el excedente de masa lo vamos a guardar porque lo utilizaremos para hacer la decoración posteriormente. Como puedes ver, queda bastante liso, muy parejito y bien bonito. Este paso que verás a continuación, puedes hacerlo perfectamente antes o después de montar la masa de montar la masa y ponerla en el molde. Pues poco importa el orden, más te vas a demorar exactamente la misma cantidad de tiempo. Vamos a pelar el mango y posteriormente cortarlo. Recuerda que el mango tiene esa parte dura en el centro, por lo tanto te recomiendo cortar una base de apoyo y enseguida hacer los cortes que estás viendo a continuación para poder extraer la mayor cantidad de este preciado producto. Una vez que hayas terminado con el mango, pasaremos a cortar de igual forma los doraznos. Puedes hacer el cujen 100% de mango o también lo puedes mezclar ya sea con piña, dorazno o cualquier tipo de fruta extra que te gustaría improvisar o agregar para realizar este cujen. Una vez ya todo cortado, vamos a empezar a montar. Muy sencillo, muy fácil, esto no necesita ningún ingrediente extra, ninguna crema, nada. Ni mucho menos te va a quedar seco porque el mango también suelta el juguito, el dorazno también al momento de la cocción, así que va a quedar perfectamente bien húmedo, para nada seco y lo mejor de todo es que te va a quedar sabrosísimo. Con ese aroma de mango, fresco, natural y ese toque del dorazno que aporta ese dulzor, ese toque especial a nuestros cúgenes o tartaletas. Una vez que hayas incorporado toda la fruta que has destinado para este cujen, vamos a estirar la masa restante, como te lo he dicho anteriormente. Con ayuda de un uslero, seguimos estirando hasta obtener el mismo grosor que le hemos dado a la base de nuestra masa de 0,5 centímetros o 5 milímetros para ser exactos. Una vez que lo hayas logrado, vamos a medir también el largo, el ancho del molde para cortar las tiras, así nos aseguraremos de que estas cubrirán el cujen al 100% cuando vayamos a decorarlo. Una vez que hayas logrado cortar todas las tiras que vamos a utilizar en nuestro cujen, las vamos a montar. Simplemente las pegaremos haciendo una leve presión en cada extremo, pero no del todo, ya que vamos a tener que intercalarlas, tal cual como lo ves en pantalla, para darles efecto de arriba y abajo. Y así quede mucho más bonito, mucho mejor decorado al momento de llevarlo al horno. Una vez que hayas terminado de intercalar todas las tiras en el cujen, las pegaremos bien para que estas salieran perfectamente y con ayuda de una yema de huevo y un pincel, pintaremos estas tiras para que queden perfectamente doradas al momento de llevarlas al horno. Mientras tanto ocurre esto, te comento que el horno ya debe estar a 180 grados si tienes un horno eléctrico precalentado 10 minutos antes de llevar el cujen al horno. En caso de tener un horno a gas, simplemente lo vamos a calentar a llama alta o a fuego fuerte y al momento de introducir nuestro cujen, vamos a poner llama intermedia y en ambas ocasiones dejaremos cocinar durante 40 minutos en un primer tiempo. Para el horno eléctrico va a ser más que suficiente, pero puede que para el horno a gas falte un poco más de tiempo. Tú tendrás que ir viendo, ir jugando, ya que solo tú conoces tu horno a gas. Pasado este tiempo, transcurrido ya los 40 minutos, te tendrá que quedar algo tal que así. Perfectamente doradito, frutas bien cocidas y lo mejor de todo, el aroma que hay en la cocina es realmente increíble. Dejaremos a que se enfríe antes de despegarlo. Vamos a desmoldarlo cuidadosamente, no tendría que quebrarse porque está todo perfectamente armado. y pues ya listo, nos queda nada más ni nada menos que degustarlo. Miren nada más cómo ha quedado. Y bien, es así como íbamos al final de este video. Una receta bastante sencilla, muy rápida, muy deliciosa, que de seguro va a encantar a la hora de la once o para acompañar ese tecito, ese café en la tarde. En este frío invierno que estamos viviendo actualmente, pues no sería para nada malo poder acompañar esa tacita con algo como esto. Muchas gracias a todos ustedes quienes han visto la receta, dudas o consultas, no olvides dejarla en la cajita de comentarios para poder responderte lo más rápido posible. O si no, también puedes hacerlo a través de mi Instagram, cocinaentocasa-oficial, en donde te respondería de forma inmediata, al igual que aquí, por supuesto. Y pues, con la ventaja de que en Instagram puedes compartirme tus fotitos y poder subirlas a historias. No me ha quedado Kuchen para poder probarlo porque es una receta que grabé hace un tiempo y pues un pedido que me hicieron, así que solamente les digo que ha quedado buenísimo. Con el tan solo hecho de decirles que la persona que lo solicitó me ha dicho que ni siquiera alcanzó a durar para el día siguiente, ya que al momento de la once se lo hicieron chupete. No olvides entonces suscribirte al canal, seguirme en todas las redes sociales tales como TikTok, Facebook e Instagram, todos los links los encontrarás aquí abajo en la descripción del video. Y pues, como te he dicho anteriormente, dudas o consultas, cajita de comentarios o cualquier red social, también estaré atento para poder responderte ante ello. Nos vemos en una próxima receta, en una próxima ocasión, con nuevas ideas para ti y tu cocina aquí en Cocina en tu Casa. No vamos a olvidar también de mandarle un saludo a Carito Pino, quien ha compartido la receta de la masa con leche, que ha quedado bastante buena, muy blandita, realmente muy cremosa. Una receta que debes intentar sí o sí en tu casa. Chau, chau, nos vemos y hasta la próxima. Chau, chau, chau.